Un transporte de personal provocó un accidente múltiple sobre la carretera a Zacatecas y dejó tres vehículos con daños y caos vehicular durante más de dos horas en la vía federal. El percance ocurrió alrededor de las 6.40 de la mañana a la altura del rastro municipal, cuando la unidad del transporte perteneciente a la empresa Cetepi se dirigía al parque industrial en Derramadero. De acuerdo con testigos, una distracción al volante hizo que el conductor del transporte impactara por alcance a un Volkswagen Bento, el cual debido al golpe salió proyectado contra una camioneta Jeep que circulaba frente a él. Afortunadamente, los involucrados no presentaron lesiones graves. Sin embargo, el conductor del Volkswagen reportó un golpe en el brazo, por lo que solicitó a su aseguradora un pase médico para atención en una clínica privada. Elementos de la Guardia Nacional acudieron al lugar para tomar conocimiento de los hechos y coordinar el tránsito, mientras las aseguradoras de los tres vehículos involucrados dialogaron con los conductores para gestionar la reparación de los daños. El accidente provocó una larga fila de vehículos en la zona, ya que las tres unidades quedaron varadas en el lugar del impacto y el tránsito se normalizó después de que las grúas se encargaron de mover los vehículos dañados, informó para Enlace 13, Estefanía González.